Como quieras, nos salgas. ¿Está bien, eh? Hija, ¿dónde vas? Tengo que trabajar, cosas que hacer. Eh, Clara, venís. Me acompañó, es que necesito una buena fotógrafa para este caso. ¿Qué caso, hija? Lo del club de golf. Vos conoces al dueño, ¿no? Conocer al dueño, no, qué sé yo. Fui muchos años, fui a fiestas, pero no, de ahí a conocerlo. Bueno, voy a investigar ese caso. La verdad que no me cierra mucho lo de la secta que publicaron, así que... Bueno, ¿venís? Eh, Alegra, queremos hacer unas fotos familiares, ¿puede ser? Soy tu hija, papá. No soy el payaso del circo, ¿sí? Bueno, hablamos, entonces. Dale, dale. Chau. Clara, Clara, ¿por qué no vas a buscar a Mari? Ahora para... Bueno. Sí, para... Sí, 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 ya. Para, 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 para. Chino, a... ¿A vos te gusta Clara? ¿Mí, mí, Clara? ¿Tú, Clara? No hables pavadas. En serio, te digo, no hables pavadas. La verdad no puedo creer, loco, no puedo creer cómo la dejaron salir a mi abuela. Bueno, pará, pero no... Está mal, mi abuela, con ese viejo loco. Pero lo hizo por hacerle un bien, mi abuelo, ¿qué querés? A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Pancho, vos también, loco. Pero vos sabés que mi abuelo como está, que no está bien. ¿Cómo vas a dejarlo que haga una cosa así? Está mal, loco. Bueno, lo hice porque lo sentí, cortala. Tu abuelo es el único que tiene cojones acá. ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué decís? A vos, vos hablás de vivir, ¿eh? Bueno, tu abuelo está más vivo que todos nosotros juntos. Él ama y cree en el amor. Y cree que su amor va a curar a María Luisa y eso está muy bien. Es un ejemplo para mí. Y yo quiero imitarlo. ¿Imitarlo? Sí, imitarlo, quiero vivir. Quiero vivir, quiero jugarme. Sin barreras, sin prohibiciones. Bueno, pará, el Pancho, no sé, no entiendo, pará. O sea, está bien, me parece barro al jugarse. No, no, y callate, pará, y voy a hablar yo, ¿sabés qué? Voy a hablar yo. Siempre hablamos, hablamos de vos. Ahora voy a hablar yo. Bueno, pero no te pongas así, Pancho, pará. ¿Sabés cómo me pongo? Me pongo así porque nunca puedo hablar, porque vos nunca me escuchás. Y ¿sabés lo que...? Voy a hablar y no quiero que me interrumpas. Ni me mires tampoco. Y ni me digas Pancho. A mí decime Francisco. Porque es de Francisco que te voy a hablar. ¿Qué Francisco? De uno al que vos no conocés. Te voy a contar una historia. La historia de un chico. Al que desde muy chiquito le gustaba mirar a la mamá. Mirar cuando se peinaba, cuando se maquillaba, cuando se vestía. Ayudarle a elegir los vestidos, los zapatos. Y que cuando la mamá se iba, él se quedaba frente al espejo y jugaba. Con los zapatos de la mamá, con los vestidos de la mamá. Bueno, está bien, todos jugábamos Pancho, ¿viste? Agarramos los primeros que tenemos en mano. Este chico se sentía muy solo, ¿sabés? Muy solito, porque sabía que era diferente. Y cuando los otros chicos iban a jugar a la pelota, él se quedaba en su cuarto. En su cuarto solito y escuchaba a Rafael Acarra. Y cantaba, y bailaba, siempre escondía, oculto y solo, siempre estaba solo. Después, a medida que fue creciendo, fue más difícil. Tenía que adaptarse. Entonces, pegó fotos de mujeres desnudas en las carpetas del colegio, para que todos pensaban que a él también le gustaban. Pero a él no le gustaban. Bueno, Pancho, a mí tampoco me gustan las mujeres como objeto sexual. Y después empezó a jugar al fútbol. Y no le gustaba nada, era una tortura para él. Pero iba, para que el papá no sospechara. Y no desconfiara. Y después había que bañarse en el vestuario y había que cambiarse. Y él se cambiaba muy rápido. Y se bañaba muy rápido. Porque se moría de vergüenza de hacer distinto. Y él pensaba que todos iban a dar cuenta que él era distinto. Bueno, no somos todos igual, Pancho. Y empezó también a salir con mujeres. Para ver si se curaba. Porque había que salir con mujeres. Pero cuando iba a concretarse algo, él salía corriendo con cualquier excusa. Porque aunque él quisiera, no le gustaba a la mujer. No lo atraían físicamente. No había caso. Y así fue viviendo. Ocultándose y reprimiéndose. Y él siempre estaba solo. Estaba muy solo. Pero ahora creció. O quiere crecer. Y dejar todo eso atrás. Y plantarse frente a la persona que más quiere en el mundo. No me mire. Y decirle. Iván. Yo. Francisco. Tu amigo. Soy homosexual. Me gustan los hombres. Y yo no quiero estar más solo. Bueno. Ya lo sabe. Ahora sé lo que quieras. Reíte, si querés. Júgame. Burlate. O enojate. O lo que vos quieras. Pero el secreto se terminó. ¿Qué es lo que quiera? Discúlpeme señora. Pero lo voy a tener que echar. Lo voy a tener que echar. Vamos cariño. Deja ya. Ala, vamos. Bueno, usted entiende que no. Claro que entiendo. Pero claro, claro. No, no. No, no. Sí, pero qué hace. Agárrate al meso. Que se cumpla el sueño. Ala, guarda. Cuida, 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 cuida. Ahí estamos. Ahí estamos. Por favor, se lo pido por las buenas. Si siguen con esto, voy a llamar a la policía. Bueno, se lo pido por las buenas. Uy, se desmayó. No, ahí está. Ya va a estar mejor, ¿eh? Ya va a estar. Se lo pido, por favor. Yo no quise. No, José, no. Me parece que no. Sí, a mí me parece que sí. Tengo miedo, José. Ay, qué miedo. Nada, joder. Ala, guapa. Bueno. Bueno, este, estimados colegas, parientes, señores padres. Esta hermosa niña es el amor de mi vida. Y tiene un sueño. Cantar para todos nosotros, ¿sí? Espero que la disfruten y que se la lleven también dentro del corazón. Muchísimas gracias. Vamos, papá. Vamos, mi dulce leato, Oscar. Para mi espadita. Ahí. Música, maestro. No seas falangista. Música, joder. Música. Tía, ¿qué es esto? Amor, Benicio, puro amor. Tu abuela tenía un sueño y don Pepe se lo cumplió. Música, joder. Amor, Benicio, puro amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, Luisa, hostia, ¿qué pasa, guapa? ¡Maria Luisa! ¡Vamos! ¡Arriba, guapa! ¡Arriba, codera!